Muy bien, retornamos por nuestra tele internacional, seis horas del este, lunes a viernes, ya saben, ustedes más adelante, Catalina, como viene haciendo el récord de su lista, donde nos pueden ver en cualquier... Quedé en Ecuador. Quedé en Ecuador. 23 países como siempre nos ven y por supuesto muy contentos. Te veo con un libro maravilloso, a mí me encanta este libro. No, 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 te digo que nosotros tenemos que salir en este libro alguna vez a la vida. Yo sé que ustedes en sus casas han escuchado esto y saben de qué se trata, pues son los Guinness World Records. Buenísimo. Cada año sacan una edición contando y actualizando obviamente cuáles son estos datos maravillosos en los cuales las personas rompen su propio récord o récords masivos alrededor del mundo sobre algo. Uno que hayas encontrado así como es medio curioso, a ver, abre así como uno en particular que te llame la atención, pues son muchos y además esta edición año tras año se actualiza con los que se han venido haciendo durante todo este periodo, pero es que es absolutamente increíble. Este te parece. Mira, aquí nos salen crustáceos, moluscos, peces, planetas. Coge uno así como de alguien. De alguien, de alguien. Entonces, pero un momentito que eso usted me puso nerviosa. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, cójese. Uy, este. Hazañas extremas. Miren, el mayor peso muerto levantado en una competición fue el 9 de julio del 2016. ¿Cuánto? Nada más y nada menos que 500 kilos levantó aquí. 500 kilos, media tolenada. Déjeme decirle que, bueno, igual. A ver, por ejemplo, si te tocaras una hazaña extrema, ¿cuál sería la tuya? No alcanzo ni media libra, mija. De pronto es lo contrario. Si hay un Guinness Record que en ese caso fuera el que menos carga, ese sería yo. Pero bueno, de este tema, de este libro, de este gran proyecto que es Guinness World Records, hay una gran compañía detrás, históricamente nacida en Londres, que ha crecido de una manera voluminosa y hoy todo el planeta siempre está atento a qué está pasando con los Guinness World Records. Y hoy tenemos al ejecutivo para Latinoamérica de este proyecto, que es Carlos. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Hernán? Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, hola, bienvenidísimo. Si tú tuvieras que resumir de pronto qué es este proyecto, cuándo nació y hoy en día qué es, ¿cómo lo podrías decir? Oh, es una buena pregunta. Guinness World Records es la autoridad internacionalmente reconocida en el establecimiento y en el registro de marcas mundiales, de récords mundiales. Empezamos esta aventura en el 1954, hace ya 65, 67 años. Eso es. Y empezamos en Londres, como bien decías, a través de una pequeña apuesta que hubo entre un grupo de cazadores, porque querían saber cuál era el ave de caza más rápida que había en el mundo, porque uno de ellos falló un tiro. Y claro, esa fue su excusa, es que ese ave es tan rápida, porque es la más rápida del mundo, por eso fallé mi tiro. Y el otro decía, no, no, no es la más rápida, la más rápida es el aperdiz. Y el otro decía, no, es un chorrito. Quien estaba escuchando y observando esa discusión era el director general de la cervecera Guinness, la cervecera irlandesa Guinness. Y él en esos momentos tenía en su mente alguna manera, alguna idea de cómo promover la venta de cerveza en los pubs. Él en ese momento unió las dos cosas. Él se dijo, este tipo de discusiones tiene que acontecer también en muchos pubs británicos, o en otros lugares donde la gente discute alrededor de una cerveza. Y no hay ningún lugar, no hay ningún libro, ningún manual de referencia que pueda dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es el ave de caza más rápida? ¿Quién ha sido el hombre que más años ha vivido de la historia? ¿El hombre más alto del mundo? ¿El hombre más fuerte del mundo? Así que en cuanto volvió a su oficina de Irlanda, se puso a trabajar en este proyecto, creó nuestras oficinas en Londres. Desde ahí estamos desde entonces, desde hace 65 años. Muy bien, muy bien. Y hasta ahí, hasta entonces. Bueno, yo por aquí, chis moceando y pasando y pasando hojas, me encuentro con uno que me gusta mucho. La comida, porque me encanta, gigante, porque imagínate tú. Maravilloso. ¿Qué es cuál? Yo, bueno, por acá hay de diferentes cosas, ¿no? Entonces la pizza más grande, el dulce de leche más grande. Colombia, ¿tienes algunas referencias de nosotros los colombianos? Porque yo sé, si mal no recuerdo, cuando trabajaba en el noticiero, me acuerdo que ves noticias de la taza de café más grande, de una arepa, creo que hicieron gigante también. ¿Cómo está Colombia en los Guinness World Records? Colombia está muy bien. De hecho, Colombia es el tercer país con más récords en toda América Latina. México, Brasil y luego Colombia, que se está acercando poquito a poco, porque cada dos o tres meses se bate un récord mundial. Claro, y algunos seguramente son superados, porque cada día hay un resto adicional. Pero de los más actuales, donde tú has estado y donde Colombia ha estado vigente, ¿cuáles son, por ejemplo? Los más recientes han sido, por ejemplo, en Chinchina, se batió el récord de la taza de café más grande del mundo. ¡Qué maravilla! Una taza con 14.000 litros de café, que después se distribuyeron sin azúcar, para no tener que revolver. Y lo bonito es que es increíble cómo la gente, aparte de eso, logra generar una dinámica maravillosa. En otras ciudades, como Cartagena, también se ha logrado batir récords. Sí, Cartagena tiene el récord, obviamente, del cóctel de camarón más grande del mundo. ¿Y cómo era de grande? Pues era, imagínate aquí, hasta el techo, al sur del techo, un vaso enorme. ¿Cuánto camarón adentro y cuánta cebolla y cuánto picante, por Dios? Sí, correcto. Fueron horas de trabajo, horas de picar. Además, trabajaron muchísimos cocineros en un proyecto que estaba en la Plaza de Armas, de la ciudad de Cartagena, y durante todo el día, coordinados por las coctelerías de la zona, es un platillo muy típico. ¿Qué otra cosa de Colombia? ¿Qué otros récords? Recordamos, bueno, muy recientes de Colombia, y no tan recientes, pero bueno, uno de los más recientes es la ciudad de Bogotá, Red Bull, la marca de bebida, estableció el récord de la carrera cuesta abajo, carrera ciclista cuesta abajo, más larga del mundo, desde el cerro de Montserrat. Ah, desde Montserrat. Hasta abajo, con una velocidad tremenda y un espectáculo de 2,4 kilómetros. Ah, es una verdad que siente eso, eso es de altísimo riesgo. Sí, muy bonito. Y creo que también somos buenos catadores, ¿no? O sea, buenos para guardiéndolo, de levantar el codo. Somos buenísimos en eso. ¿Qué hay? ¿De aguardiente o ron? De aguardiente. Tanto de aguardiente como de ron, los récords actuales de la cata de aguardiente. Una cata, es de probar diferentes tipos. Una cata, ok, sí. Se crean muchas variedades, tanto de aguardiente como de ron en Colombia, obviamente, así que se organizaron para que pudieran probar la gente durante estos eventos, la mayor cantidad de tipos diferentes y se batieron estos dos récords, tanto de aguardiente como de ron. ¿Cómo es el procedimiento? Porque entonces, digamos, aquí en Trendeando queremos batir un récord, entonces nos metemos a la página, descargamos un formulario, cómo es el procedimiento, hay que pagar algo, porque me imagino que ustedes tienen que ir al momento que se va a batir este supuesto récord para verificar las medidas en cuanto a tamaño, si es por volumen o la cantidad de cosas que se comen, qué sé yo, tiene que haber un delegado, obviamente, en ese lugar. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, casi siempre recomendamos estar presentes, pero el procedimiento empieza tal y como lo dijiste, es visitar nuestra página web. Tenemos una página web en español, www.guinnessworldrecords.es, guinnesses con dos nes y dos ss, por ejemplo, para poderlos encontrarlo. Aquí aparece, de todas maneras. Perfecto. Y a partir de ahí hay una sección que dice, quiero establecer un récord, allí nos tienen que explicar qué récord quieren batir, dónde y cuándo. Y ustedes lo analizan, lo avalan y dicen, háganlo. Adelante o no. Hay veces que se rechaza o se da una alternativa. Y en alguna oportunidad tú puedes ir o a algún delegado o se tiene seguramente un notario o alguien que lee legibilidad, porque en algunos sitios, pues, ¿cuántos no habrán que quieren hacerlo? Habrá un notario que, digamos, certifique que fue bien hecho. Piensa que recibimos mil solicitudes a la semana. ¿Qué? Y nuestro equipo de jueces son 77 jueces. No. A todo no podemos llegar. Intentamos acudir a todo y además es lo que nos gusta porque es la única manera de que el récord se certifique en el momento. Estamos allí presentes, lo vemos y lo analizamos. Pero si no, sí, nos pueden enviar vídeos y nuestro equipo lo analiza. A hoy el más insólito que tú hayas estado, porque tú has estado en cantidades, pero digas, el que digas, por favor, este ha sido el que definitivamente ha roto el récord de los récords en cuanto a la parte insólita, que te acuerdas de ahorita, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, son muchos años de récords. Muchos años, yo sé, pero uno de esos es inolvidable. A mí el que más inolvidable me parece, no sé si es insólito, pero desde luego muy inolvidable. A mí me gusta mucho Japón, intento pasar ahí parte de mi año. Bueno, justo después, no sé si recordáis, en el año 2011 hubo un tsunami que afectó mucho a la área de Tohoku de y, bueno, hubo muchas pérdidas. Para recuperar el ánimo de la población, una persona, una profesora de música japonesa que se llama Kuniko Teramura, contactó con escuelas de música de todo el mundo para que enviaran instrumentos a los niños japoneses que aprendieran a tocar, a tocar instrumentos nuevos. Esta iniciativa recolectó casi 200 instrumentos musicales diferentes de África, de la América precolombina, de Norteamérica, de Europa, antiguos, clásicos. Llegaron allí y cada niño empezó a aprender un instrumento durante meses. No tenían casas, no tenían escuelas, no tenían electricidad. Con estos instrumentos ellos se entretenían y pasaban el tiempo. Cuando habían aprendido a tocar una canción todos juntos con instrumentos diferentes, nos llamaron. Y tuve el privilegio de poder asistir en persona al intento de récord para la canción, el tema musical tocado con un mayor número diferente de instrumentos, 181 instrumentos diferentes. O sea, tema de corazón en mi casa. Y todos tocaron hasta que los conté a todos uno por uno. Era casi una audiencia privada para mí y cuando acabaron, acabaron el tema y obtuvieron los récordes. Eso es de lágrima, ¿o no? Sí, por eso cuando me preguntabas algo. Es muy emotivo. Es olvidable es eso. Sí, como cosas chifladas cada vez, ¿no? Sí, bueno, pues con chifladas, míreme en esto, ay, qué pena que lo interrumpa para ver. Es que esto es con cosas chifladas. A ver. Cuerpos modificados. Yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer un puñe, espérate un momentico. El, más modificaciones corporales. La persona que ha tenido así, ¿cuántas creen? Modificaciones es que se quite y ponga otra. Correcto, sí. O sea, que se haga cirugías. Sí, que se modifique alguna parte de su cuerpo. ¿Cuál crees que es la cantidad de modificaciones que un ser humano puede hacer? Voy a ser exagerado, por ahí que unas 30, pues por ser exagerado. A ver, Richard, nuestro camarógrafo. ¿20? 20. Señoras y señores, más modificaciones corporales. En Alemania tienen 516 modificaciones corporales, según lo verificó el 16 de diciembre del 2012. 12, véame en este personaje. No, no, no. Ah, no, pues quedamos en habla. No, no, ¿tiene novia o novio? Porque con esa pinta, Dios mío, conseguir un galán, un galán. Además, cuando lo ves vestido de calle, es una persona muy, muy formal. Viene con sus gafas, su traje, es muy... Guau, ¿pero qué le falta? Mira, y en México, o sea, es que... Ah, ¿pero qué le faltará? Es que hasta los codos. No, pues 516, yo creo que modificó ya todo. Porque la mujer que tiene más modificaciones es una mexicana. Sí. Y tiene 49 modificaciones. Sí, esa sí la conocí. Pero es que de 49 a 516 hay un mundo... La mexicana sí tuve la oportunidad de conocerla en Bogotá y realmente sorprende porque uno no está acostumbrado. Digamos que cada persona tiene su... Bueno, uno sencillamente respeta y no comparte, pero digamos que uno vive y dice, por Dios. De esas restricciones, porque tú decías que ustedes, digamos, llegan más o menos mil solicitudes semanales. ¿Hay algunos parámetros éticos, estéticos, morales, para que tú digas, ese récord no clasifica? Sí, los hay. De hecho, todos tienen que seguir ese mismo número de requisitos y algunos son muy científicos. Todos los récords tienen que ser medibles. Sí. Todos los récords tienen que tener un número asociado a ellos. Pero todos los récords tienen que ser legales también. Claro. Tienen que ser legales... Y cuando hablas de legalidad, por ejemplo, es que, digamos, preserve ciertos conceptos éticos como, por ejemplo, la conservación humana. Porque muchas personas dicen, ah, no, yo quiero romper un récord, entonces me voy a mandar de aquí, vuelvo y subo. O sea... Claro. Corre eso. Es buscar también que la persona no, por batir un récord, no se vuelva protagonista per se. Sí, y o él o las personas que pueden estar alrededor, porque a lo mejor a la hora de batir un récord puede poner en peligro a un público potencial o gente que no está involucrada en ese récord. Así que todos esos ingredientes, por supuesto, se analizan. Y más en este mundo tan loco que llega por ahí algún chiflado y dice, no, quiero batir un récord haciendo por ahí quién sabe qué tipo de cosas. Sí. Correcto. Nos podemos imaginar en esas mil solicitudes semanales la cantidad de locuras que deben llegar. A trabajo divertido. Sí, seguro, sí. Es un trabajo divertido. Eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Pues, Carlos, de verdad, qué chévere tenerte en el programa, sobre todo que nos cuentes por qué este proyecto que lleva tantos años, más de sesenta y pico de años, en la recordación de todos nosotros, porque es que anteriormente uno evocaba tener este libro para poderlo compartir en casa y hoy en día con la parte virtual no solamente tienes el libro, entras a las plataformas, ves los videos, compartes de una manera extraordinaria. Recuérdale a los televidentes, por favor, el acceso para que tengan más información, información, bien sea para que de pronto quieran batir un récord o simple y llanamente información de tu libro. Ah, se me calibra la emoción. Para leernos, sí, eso es, pues es www.guinnessworldrecords.es. Desde esa plataforma pueden acceder a todo nuestro contenido y además desde allí pueden acceder a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Y también recordarles que, así en exclusiva, el día 14 de noviembre de este año va a ser el día internacional de los récords Guinness World Records. Guau, el 14 de noviembre. También las personas que quieran participar en esa iniciativa global en la que cientos de miles de personas alrededor del mundo durante 24 horas van a estar batiendo récords, pues allí pueden encontrar desde mañana o desde hoy mismo ya prácticamente información. Bueno, pues de antemano ya sabes que cuentas con nuestro programa, porque no sabemos de pronto podemos batir el récord de ser el primer programa que hace un programa el 14 de noviembre transmitiendo los récords. Mira, ahí me inventé uno. Vamos a analizarlo. Vamos a medirlo, a analizarlo y te avisaré. Porque le tengo uno que pronto rompe el récord de mayor cantidad de pan de bonos que se come en un minuto. Se la tengo. Y así es la quita. Bueno, los récords de comida son increíbles. Lo increíble es eso, ¿no? Que aparte de que los come, sigue igual. En estos cacheticos me cago miedo. Sí, cual hámster. Bueno, aquí. Bueno, lo vamos a analizar aquí en Trendeando y te estaremos enviando nuestra solicitud. Claro que sí. Perfecto. Carlos, un placer tener en nuestro programa. Gracias, Carlos, de verdad. Gracias y, bueno, ya saben ustedes, en Trendeando en Instantes tenemos también nuestras agendas de los Estados Unidos de Colombia y un gran invitado, Alfredito Cuellar, que es un actor colombiano que aquí en Miami está haciendo cosas muy interesantes para contarnos aquí. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!